¡Pero vamos, vamos, vamos! La botella de Galency tiene cierto parecido Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino Se coña dando fe de México y no a su vieja ¿Por qué le puede pasar lo que le pasó a la teja? Que si no está bien lavada, tiene tiempo y se la lleva Que si no está bien lavada, tiene tiempo y se la lleva Así que clávala, 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 clávala Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino Ahí Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino Así que clávala, 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 clávala Cávala, clávala, 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 clávala Si tú no la acabas de hacer, se te baila con el vecino que dejara en su guerra, porque le puede pasar, porque le pasó a la teja, que si no es la cabeza, y en el bien que se la lleva, que si no es la cabeza, y en el bien que se la lleva, a sí que, clava, 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 clava la rienda, clava la cara, clava, clava, clava la rienda, El segundo de la cárcel, cerca del agua del vecino, señoras y señores, nuevamente, viene la cárcel con el agua del sueldo y simplemente, Santa Lucía con ese pasito de Santa Lucía, ese pasito de Santa Lucía. ¡Ve, ee, 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 ee! La cadena a la cadena, José María Maréoz, la barata, a los amigos del truco,運ando el sondido, y le 다음 9This,agtilano. Acá es el original, porque sigue siendo Y es como se me ha dicho en este pasito Y es como se me ha dicho en este pasito Y es como se me ha dicho en este pasito Y es como se me ha dicho en este pasito Y es como se me ha dicho en este pasito